Bueno pues bienvenidos a una edición más de lo que es sociales vía El Mundo TV, mi nombre es Jaime Pérez y bueno hoy nos encontramos en un evento especial, estamos en el Hotel Poza Rica Inn, en unos minutos más dará inicio lo que es la presentación de José Ignacio, que bueno hoy lo tenemos aquí, José Ignacio como estás, bienvenido. Muy bien Jaime, hola muy buenas tardes a todos. Él es José Ignacio, bueno es aspirante ya a La Voz México, la segunda edición y bueno platícanos de ti José Ignacio, cómo es el procedimiento, primero háblanos de ti, platícanos a la gente, bueno que nos va a ver esta entrevista, platícanos acerca de ti. Sí claro, yo nací aquí en Poza Rica Veracruz el 31 de julio de 1989, ya voy a cumplir años y pues aquí empecé con estudios de música, de canto, de guitarra, con varios maestros y aquí estudié kinder, primaria, secundaria, prepa, pues ahora sí que todo. Aquí me crié, aquí viví, me fui a estudiar la carrera México y ahí empecé a tomar, no estudié la carrera de música, estudié finanzas, ya la terminé el año pasado y ahí fue donde yo empecé a tomar un poco más en serio las clases de guitarra, de canto. Me metí un poco más a fondo, las dos cosas al mismo tiempo, tanto mi escuela de finanzas como la música y pues siempre me ha apasionado, esto es lo que más me gusta hacer, digo las finanzas me gustan, esto me apasiona, me encanta y pues se presenta esto del casting, yo fui al casting a ver a Andrea Araujo, una amiga de aquí de Poza Rica que estudiamos juntos en la escuela y al entrar había ahí como un escenario, ¿no? y unas personas de Barcelo y al llegar entrabas tú, entregabas tu boletito y te decían, oye, ¿quieres hacer una audición para La Voz México 2? No, pues claro que sí, ¿no? nos apuntábamos, llenábamos todos los papelitos y todo y hacías una cola, te formabas, pasabas a cantar, podías escoger una pista para que te pusieran y te acompañaran al momento de cantar, pero al final del día la edición, como lo vieron en los videos que seguramente muchos de ustedes votaron, era a capela, ¿no? Ellos cortaban el audio y quedaba solamente la voz, yo entré a unas audiciones que como todos saben fueron por votos, ¿no? Hubo varios tipos de audiciones, unos en donde ibas tú a Televisa, hacías unas horas de cola porque era mucha gente la que estaba aspirando a entrar al programa y pues ibas entrando y te decían, ¿sabes qué? me gusta, no me gusta y te iban avisando conforme ibas avanzando a las siguientes rondas. Pues nosotros, sin saber, fuimos a dar a la de votos, ¿no? Pues, ¿y ahora qué? ¿no? les platico la primera etapa, fueron seis etapas durante las de votos. La primera etapa yo ni caso hice, la verdad, a lo mejor empaté a cero votos y echaron un volado porque ni yo me metí a votar por mí, ¿no? Me llega un mail a los días y me dice, ¿sabes qué? que avanzaste a la siguiente ronda y yo, no, pues, qué padre, ¿no? Esto es por algo y fue que le platicé a mi familia, oye, fíjate que me acaba de llegar este mail de los de Barcel. Yo hice la audición en diciembre, ¿no? Esto estamos hablando que fue hace menos de un mes. Entonces, pues, como que yo sentía que ya había pasado, que no iba a pasar nada y como que estaba un poco desanimado. Fuimos avanzando, fuimos diciéndole a todo mundo, oigan, que siempre sí y sí se puede y vamos bien y hay que votar y hay que seguir votando y hay que seguir votando. Te platico que en la semifinal, que fue antier, tuvimos 1.600 votos y en la final tuvimos 7.200 votos, ¿no? O sea, fue un crecimiento de votos impensable. Yo veía a los otros concursantes que eran de todas partes de la república viendo cómo tenían 5.000 votos en la semifinal. Y se decían, ¿cómo le hacen, no? Yo no sé si voy a llegar ese número de votos y con gracias, con ayuda de todos ustedes y gracias a toda la gente que me ha apoyado y me está apoyando todavía. Pues vamos al programa, a ese programa en vivo ya enfrente de los coaches, donde ellos están de espaldas y al oírte cantar presionan un botón y sus sillas voltean. Y pues ahora sí que apenas viene lo bueno, ¿no? Así es. Es una experiencia yo creo muy padre. ¿Qué sentiste cuando recibes ese email? Dices que fue en diciembre, ahorita ya julio. Ahorita, bueno, pues ya el proyecto ya está en puerta. Próximamente, bueno, pues te vamos a ver en la televisión, en el programa y es muy padre. Pero bueno, tú como talento 100% posarricense, porque bueno, es de aquí de Posarrica y bueno, muchísima, muchísima gente. Este, no sé, ¿qué sientes tú? Todo esto que te está pasando. Pues mira, el día que fue la final, me desperté, yo me fui a dormir, las votaciones abrieron a la una y media. Yo me desperté como a las seis y cachito de la mañana a ver cómo iba, ¿no? Porque un día antes también había habido votación, entonces estaba entre que no podía dormir, los nervios y todo. Y pues nos despertamos, íbamos en tercer lugar y fue donde dije, ah, caray, sí se puede, ¿no? Y vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle y toda la gente con su apoyo nos fue apoyando, fuimos subiendo el número de votos y te voy a decir algo, todavía no me la creo. Es una experiencia que sé que va a ser buena, que apenas empieza, que me da mucha ilusión, es parte de un sueño que siempre he tenido, es empezarlo a vivir, ¿no? Yo sé que es el principio de un largo camino que hay que andar y pues le vamos a dar con todas las ganas, poniendo en alto a Poza Rica, a Veracruz, a México, si llegamos a un foro internacional también, que vamos a llegar y pues muy contentos. ¿Qué le puedes decir, Joczy Ignacio, a toda esa gente, a todos esos chavos, que como tú, tienen la iniciativa, bueno, de ser cantante en tu caso, hace poco, bueno, pues hace unos días, una se llevó a cabo en Tuzpan lo que fue nuestra belleza, Maylin Chagoya, bueno, pues de Poza Rica nos representó, ganó, y bueno, tú no dudamos que vas a ser un excelente papel, pero a toda esa gente que es talento de aquí de Poza Rica, ¿qué consejo le das a todos ellos? Pues mira, no es como que tenga yo mucha experiencia en eso porque apenas voy a empezar, pero lo que sí les digo es que si tienes un sueño no hay que dejar de perseguirlo, ¿no? Los sueños pues se consiguen con trabajo, primeramente, con apoyos, con ayuda y pues en mi caso muy agarrado de Dios, ¿no? Pidiéndole mucho que me ayude, que me apoye y pues han salido bien las cosas, siempre se nos han dado los resultados, te digo, con mucho trabajo, mucho esfuerzo, altibajos, a veces te da mucha impotencia, te da mucha tristeza, sientes que no lo vas a lograr y cuando menos ves ya estás ahí, ¿no? Hay mucho apoyo, yo sentí mucho apoyo de Poza Rica en general, me impresionó, fue algo que no me esperaba, del municipio, del DIF, de Fuerza Joven que me estuvo apoyando, de Pemex, de muchas empresas, mucha gente, mi familia, mis amigos, medios de comunicación, ahora sí que, que pues sí, este el apoyo, me quedé verdaderamente sorprendido, te lo hubiese sido sorprendido, pero muy emocionado, muy ilusionado y muy contento. Y bueno, ya casi por último, ¿qué mensaje le quieres decir a toda la gente, a toda la gente que estuvo apoyándote con los likes, votando? Y bueno, ¿qué mensaje le mandas a toda la gente que nos va a ver a través del Mundo TV? Ya para despedirnos. Pues que, primero, muchísimas gracias a todos porque, pues aquí estamos, vamos avanzando en los programas de La Voz, ahora sí que apenas comienza y vamos a necesitar también mucho de su apoyo. No tengo nada más que decirles que muchas gracias y gracias a ustedes que me están ayudando a empezar a cumplir un sueño que yo siempre he tenido desde, pues desde muy chiquito. Y le vamos a echar todas las ganas, ahora sí que yo voy a poner todo en mi parte, mi corazón, mi vida y todo lo que se tenga que poner y ahí vamos a estar. Bueno, pues esta es la entrevista desde el Hotel Poza Ricaín, a minutos, de iniciar ya el concierto de José Ignacio, que él es aspirante a La Voz México en la segunda edición. Y bueno, los vamos a dejar con unas imágenes. Y bueno, pues yo soy Jaime Pérez, hasta la próxima y gracias José Ignacio. Y muchísima suerte esta noche. Sí, muchísimas gracias Jaime, muchísimas gracias aquí al camarógrafo también. Y pues gracias a todos ustedes, que tengan una buena noche. Gracias, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!